Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Las limpias parabrisas hacen swish 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 Las limpias parabrisas hacen swish 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 por toda la ciudad La botina del bus hace pic 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 La botina del bus hace pic 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Los bebés en el bus hacen guau guau guau, guau guau guau, guau 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 Los bebés en el bus hacen guau 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 por toda la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulces, no, papá No me engañes, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulces, no, papá No me engañes, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá Comes dulces, no, papá No me engañes, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Johnny, Johnny, sí, papá La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita volvió al canalón Aplaudes siempre que seas feliz Aplaudes siempre que seas feliz Aplaudes y rebosas de sonrisas contagiosas Aplaudes siempre que seas feliz Pisa fuerte 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 siempre que seas feliz Grita hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Grita hurra siempre que seas feliz ¡Hurra! Grita hurras y rebosas de sonrisas contagiosas Grita hurra siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo siempre que seas feliz Hazlo todo si rebosas de sonrisas contagiosas Hazlo todo siempre que seas feliz La gran fiesta de Pocoyo Hoy hace buen tiempo y vamos a una fiesta Él y trae refrescos y montones de sorpresas Pocoyo se ríe con su amigo Pulpo Cuenta chistes raros que hacen gracia a todo el mundo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven con Pocoyo Han puesto la radio Y Pato se anima Baila todo el rato Que fiesta más divertida Ya la tarde avanza Vente a nuestra fiesta Música y confeti Tus amigos ya te esperan Fiesta, fiesta Ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta Ven con Pocoyo ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! Música y confeti Ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta Ven con Pocoyo Ven con Pocoyo Han venido todos y es muy divertido Lula, Valentina, Pajaroto y Pajarito Siente la alegría con esta canción Que viva la fiesta, que viva la diversión Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven compongo yo Fiesta, fiesta, ven a nuestra fiesta Fiesta, fiesta, ven compongo yo 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 Si tiene un mal día, está de mal humor Él siempre se anima con él y un poco yo Fiesta, fiesta, ven compongo yo Fiesta, fiesta, ven compongo yo Me encanta comer fruta y jugar con los demás Fiesta, fiesta, ven compongo yo 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 P-A-P-O Pato P-A-P-O Pato En nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo Pato, un tío fenomenal Me encanta comer fruta, jugar con los demás En nuestro amigo Pato Corre Pocoyo, es una carrera, corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado, no rompas el coche y te quedes rezagado Con su pato móvil, Pato casi vuela Y Lula corriendo le persigue muy de cerca Ha empezado tarde porque se ha dormido Pero el pajaroto nunca se da por vestido Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera 1, 2, 3, ya! Con su coche rojo Pocoyo, acelera Quiere ser primero y ganar la gran carrera Juegan todos juntos y es muy divertido No importa quién gane, sólo importa ser amigos Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera 1, 2, 3, ya! Los mecánicos ponen a punto los bólidos Mientras, Pato parece tener problemas ¡Allá va! Corre Pocoyo, es una carrera Corre porque Eli quiere llegar la primera Corre Pocoyo, pero con cuidado No rompas el coche y te quedes repagado Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera 1, 2, 3, ya! Ven, 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 ven a la carrera Ven, 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 corre, acelera Ven, 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 ven a la carrera Y atención porque justo antes de llegar a la línea de meta Los corredores se han quedado sin gasolina ¡Qué emoción! Nunca una carrera ha estado tan reñida Pero los corredores han decidido llegar juntos a la línea de meta Ha sido un maravilloso empate ¡Bravo por nuestros locos pilotos! ¡Bravo por una maravillosa carrera! Un momento ¿Quién viene caminando tan alegre? ¡Claro! Son Eli y su preciosa muñeca que están dando un paseo El y con su muñeca la lleva a pasear A tomarte con pastas siempre van La lleva en su carrito La abraza sin parar Él llama su muñeca de verdad Ven con ellas a pasear Junto a pato y poco yo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor Si usas la imaginación Ven con Eli y su muñeca a jugar Es la muñeca de Eli Una preciosidad Contenta y sonriente siempre está La guarda en su mochila Le presta atención Él y siempre le pide su opinión Ven con ellas a pasear Junto a pato y poco yo Muchas tardes divertidas vivirás Todo es mucho mejor Si usas la imaginación Ven con Eli y su muñeca a jugar Ven con Eli y su muñeca a jugar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total y ahí está Es nuestro amigo Pocoyo Trae lapiceros de colores y tarjetas para dibujar Hoy es el cumpleaños del día y le vamos a dar Montones de regalos para jugar y aquí está Es nuestro amigo Pato Y trae refrescos y comida y la radio Para bailar Se acerca la hora de la fiesta Él está por llegar Pajarito y pajaroto están aquí ya Es genial Luna también viene a jugar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total Un pulpo es el disyoke y el ritmo empieza a sonar Ya suenan los timbales de sus pies al andar Todos escondidos a esperar la señal y aquí está La fiesta acaba de empezar Elis se ha puesto muy contenta y ríe sin parar Hoy es el cumpleaños del día y hay que celebrar Una fiesta sorpresa que sea total Vente ya Vente ya Eli no para de bailar Ven a la fiesta sorpresa Corre no lo pienses más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!